¿Qué es la clase de guitarra? ¿Qué es la clase de guitarra? La misma posición del acorde y sabiéndonos la clásica escala que ya hemos visto, do, re, mi, fa, sol, la y si, son los mismos acordes que podemos ocupar o la misma posición que podemos ocupar para diferentes acordes. Vamos a poner un ejemplo, si yo quisiera el do, bueno que regularmente lo ocupamos con el dedo uno, el dedo dos y el dedo tres. Ahora no lo voy a ocupar con el dedo uno, dos y tres, sino que lo voy a ocupar con el dedo dos, tres y cuatro. De esta manera. Entonces en el momento que yo estoy ocupándolo de esta manera, me queda el dedo uno. Entonces si yo quiero el do y quiero aumentarlo de tono, por decir un do sostenido, lo único que voy a hacer es recorrerlo, pero ocupar lo que en este caso sería la efectividad del capotrasto. ¿Me explico? Ahí sería, ahí sería un do sostenido. Después de eso podríamos ver que si yo lo aumento más un traste, estaríamos cayendo en cuenta que esto es un re. Lo que es esto. Es lo mismo. Nada más que en este caso, yo estoy partiendo obviamente de la nota de re hacia abajo, pero acuérdense que ya lo recorrimos. Do, do sostenido, re. Aquí está el re colocado en la misma posición. Después lo puedo ir aumentando. Re sostenido, luego mi. Acuérdense que mi ni si tiene sostenido, nos pasamos después de mi, nos pasamos a A, fa y etcétera, etcétera. Esta es en la posición, poniendo la primera posición del acorde de do. Si lo hiciéramos con re, sería exactamente lo mismo, ¿no? En lugar de ocupar el dedo uno, dos y tres, ocupamos el dedo dos, tres y cuatro. Pongo el re, si lo quiero hacer sostenido, aguas, porque aquí tengo que dejar este espacio completamente vacío, el traste dos, y de la misma manera va a ser lo mismo. O sea, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, fa sostenido, etcétera, sol, etcétera. Por eso regularmente mucha gente toca aquí el sol, ¿no? A lugar de hacerlo acá. O bueno, con esta posición, ¿no? O mucha gente lo pone así también, con la repetición de la tónica, en este caso, ¿no? Bueno, o de un tono más bien, en este caso no es la tónica del sol, en este caso es si, pero está dentro del acorde. Bueno, después lo podemos explicar un poco más. Si lo viéramos en el acorde de fa con la posición de cejilla, aguas, tenga mucho cuidado, es muy fácil. Vamos a acordarnos que los tonos naturales tienen la gracia de poderse partir a la mitad. Por poner un ejemplo, do a re tiene un tono. Este tono lo podemos partir a la mitad. Entonces, ese partir a la mitad del tono se le llama sostenido. Entonces sería do, do sostenido, re. Do, do sostenido, re. Esto, do, do sostenido, lo hicimos ahorita, en este caso, en el acorde de do. Ahí está el do, do sostenido, luego re, etc. Ahora lo podemos hacer exactamente lo mismo con la cejilla en fa. Ahí está fa, ¿no? Lo que regularmente, fíjense que interesante, porque si yo lo echara para atrás el acorde, se quedaría sin la cejilla, sin el dedo uno, y este sería mi. Fíjense, do, re, mi. Después de mi sigue fa, ahí está el fa. Es como si lo aumentáramos, este dedo uno que estamos aumentando en la posición de los demás acordes, fa. Luego sería fa sostenido. Ya se dieron cuenta, es la misma posición. Sol, dénse cuenta de la misma, fa, sol. Sol sostenido. La, la sostenida. Si, do. ¿Por qué? Porque acuérdense que ni mi ni si tienen sostenidos. Do, do sostenido, do sostenido, re y mi. Volvemos a caer en cuenta que este mi es el mismo mi que tenemos acá. ¿Sale? Ok. Ahora, si lo hiciéramos, dénse cuenta, si lo hiciéramos regularmente en la otra posición, la. Vamos efectivamente a quitar esta posición del uno, dos, tres con los dedos. Uno, dos, tres. Y ponemos ahora dos, tres y cuatro. Sería dos, tres y cuatro. Este sería la, normal. Correcto. Oiga, es que yo estoy acostumbrado a tocar con estos tres dedos. Pues sí, es regularmente como todos aprendemos. Es la posición original o natural que regularmente siempre aprendemos antes. Bueno, cuando estamos empezando a tocar una guitarra, regularmente ocupamos los dedos como debe ser. Así debe ser el acorde, ¿no? Pero en este caso también es lo mismo si ocupamos este la. O bueno, la posición con estos tres dedos sigue siendo el mismo acorde. ¿Me explico? Estoy tocando las mismas cuerdas. Pero si yo quisiera subirlo, la, la sostenida, sí, después de sí, ¿qué sigue? Efectivamente, do, porque sí no tiene sostenidos. Do, después, do sostenido, efectivamente. Después, re, después, re sostenido, etcétera, etcétera. Entonces, dense cuenta cómo estamos abarcando, de alguna manera, ya con estas posiciones, muchas formas de tocar un acorde con o en diferentes puntos del diapasón, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra cosa faltaría por acá? Bueno, ya vimos esta posición, ya vimos esta posición, ya vimos la de mi, ya vimos la de la, que son las más comunes. Entonces, podríamos ver también las de los menores, en este caso, la, la menor. Si yo la quiero subir también igual, la, en este caso la puedo subir igual, medio tono. La sostenida tendría que hacer exactamente lo mismo. Dejar de tocar este tono con estos tres dedos, pasarlos a esta parte, ahí está la, normal, con los tres dedos que estaba yo iniciando con el dedo índice. Lo recorro, sería la sostenido menor. La sostenido menor. Después de la sostenido, ¿qué sería? Do, re, mi, fa, sol, la, sostenido. Seguiría si, efectivamente, el séptimo tono. Si. Después de si, do. Porque acuérdense que si ni mi tienen sostenidos. Do, y obviamente no pierden su apellido. Acuérdense que este es la menor, la sostenida menor, si menor, do menor, do sostenido menor, re menor, re sostenido menor, y eso, mi, mi menor. Y de esta manera, fa, acuérdense que no tiene sostenidos, etc. Ya pasamos a esta posición, a esta posición de la, ¿no? Ok, de los menores. También hay otra posición en las cejillas, que es muy común, los menores arriba. Estos son los menores abajo, a partir de la cuarta cuerda para abajo. Ahora, a partir de la cuarta cuerda para arriba. En este caso, regularmente ocupamos después de, en el círculo doble re, ocupamos fa sostenido menor, que es un tono muy rico, romántico de alguna manera para muchas piezas. Se vuelve rico. Bueno, entonces, este es fa sostenido menor. Fa sostenido menor, o sea, significa que yo lo aumente medio tono más. Si yo lo regreso, ¿verdad? Iniciaremos con un fa menor. Acuérdense, una cosa bien importante. Aquí está fa, fíjese, aquí le voy a dar la clave de tres acordes. Fa mayor, fa menor. Fa con séptima. ¿Ya vio? Aprende hace estos tres posiciones. Fa mayor, fa menor. Después les voy a explicar por qué es menor, porque se quita la tercera. Y la tercera es la que nos indica si es mayor o menor el acorde. Pero bueno, en este caso estamos ocupando el fa mayor. Fa menor, fa con séptima. ¿Ok? Entonces ya hicimos fa menor, fa sostenida menor. Fa menor, dejamos un hueco, un traste no se toca. Fa sostenida menor. Sol menor. Sol sostenido menor. La menor. ¿Ya vieron? Luego, la sostenida menor. Luego, sí. Efectivamente, sí. Después del si, acuérdense que no tiene sostenidos. Entonces pasamos a do menor. ¿Ok? Do menor. Lo podemos hacer aquí y lo podemos hacer acá. Es lo mismo, escuchen. ¿Ya se dieron cuenta? Esto es facilísimo de alguna manera, para que ustedes no se limiten a poner un fa sostenido simplemente aquí. También lo podemos buscar en otras partes. Abajo, arriba, etc. Si lo hacemos con re menor en esta parte de los menores, va a pasar exactamente lo mismo. Yo coloco mi acorde. Re menor. Re sostenido menor. Mi menor. Después de mi. Fa. Menor. Fa sostenido menor. Etcétera. Si yo lo hiciera también en los acordes de aquí arriba, con los menores que regularmente conozco, es exactamente lo mismo. Yo coloco mi menor. ¿Sale? Ya lo vimos ahorita. Mi menor lo ocupo ahora, en este caso, con los dedos 3 y 4. Mi menor. Sigue siendo mi menor, por supuesto. Pero ahora, después de mi menor, seguiría. Fa. Menor. Ahí está. Y es lo que acabamos de hacer. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenida. Etcétera. Entonces, de alguna manera, se pueden dar cuenta que los mismos acordes que ya sabemos, los podemos ir ocupando. Solamente hace falta que ustedes y yo nos pongamos a estudiar la misma escala que hemos estado insistiendo. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Y si. Y en estos acordes que ya sabemos, poder ir acoplando. En lugar de hacer un re regularmente, como lo sabemos hacer, bueno, lo ocupamos acá. Alabaré, alabaré. Vean como ya no necesito poner el clásico re de acá. Alabaré, alabaré, etc. Alabaré, alabaré. Ok, entonces, dense cuenta que es, de alguna manera ir viendo que los acordes que tenemos nos sirven de mucho porque los podemos ocupar de la misma manera, pero con cejillas, con el dedo uno que nos puede ayudar muchísimo. Pues les dejo un abrazo, les mando bendiciones y espero volverlos a ver mi canal. Ya saben, mi número 22, 24, 35, 17, 12. No puedo contestar tan rápido, pero bueno, estoy en la disposición de poderles ayudar en algo que se les pueda aportar a su crecimiento. Entonces, mi nombre es Agustín Domínguez, les mando un abrazo y que Dios les bendiga. Ánimo.